Programación extrema Procesos de software de ingeniería Estas sirven en Simplicidad Faceback Realimentación Comunicación Neutología de ángeles en el desarrollo de software Ventajas Como primera, programación organizada Segunda, menos errores Tercera, satisfacción del programador Las desventajas La primera, solo se usa en proyectos cortos La segunda, el costo es más alto Beneficios El cliente tiene el control Prueba de interacciones Estas se van evaluando en un ciclo De prueba Nueva tecnología Reglas de metodología Ingeniero Designa el producto de software El cliente Hace los requerimientos iniciales El administrador Herramientas de desarrollo Actividades Codificación La más importante de la programación extrema Pruebas Estar seguro Escuchar Escuchar Los requerimientos del cliente Para diseñar el sistema Diseño Crear una estructura del diseño para evitar problemas Procesos interactivos Historia del usuario Arquitectura del diseño Planificación Interacción Pruebas Entregas cortas Estas se van retroalimentando Requerimientos El requerimientos El requerimiento es de cliente a ingeniero Planificando Esto se hace por medio de diseño Primera fase Segunda fase Tercera fase Estos ya están aprobados El diseño de software se aprueba Estos ya están aprobados Jornada Boy 이트 Estos ya están aprobados Gracias.